¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us Si recuerdan, en el capítulo anterior lo habíamos dejado acá Precisamente en Jackson County, afuera de la represa hidroeléctrica Seguimos acá junto a él y que, no sé dónde está, debe estar dentro de... ahí supongo Ahí está, de hecho Y en el capítulo anterior Henry y Sam abandonaron Nos dejaron porque Sam, sí, hay que entrar ahí, sí lo sé Porque Sam se infectó, así que se convirtió Y Henry tuvo que asesinarlo y no pudo con la pena de perder a su hermanito Y se dio un tiro Así que estamos acá, ya es otoño Y tenemos que llegar a donde Tommy Donde Tommy, así que vamos a ver cómo nos va hoy En la aventura de Joel y Ellie Ni piensas en buscar tu arma, dile a la chica que arroje la suya ahora Ellie Haz lo que la dama dice Sí Díganme que están perdidos No sabíamos que el lugar estaba ocupado, solo queríamos abrirnos paso ¿Hacia dónde? Son confiables ¿Conoces a esta gente? Yo conozco a él Es mi maldito hermano Tommy A cielos ¿Cómo estás hermanito? Demonios Sí Déjame verte Te has vuelto viejo Tranquilo, lo mismo te pasará aquí Esta es María Sé amable con ella Es una especie de líder aquí Sí, señora Gracias por no volarme los sesos Hubiera resultado incómodo, considerando que eres mi cuñado Todos terminamos involucrados en un punto Ellie, ¿correcto? Sí ¿Qué te trae por aquí? Ah Es una larga historia ¿Por qué no los hacemos entrar? Sí ¿Tienes hambre? Muchísima ¡Falsa alarma! Son amistosos Estuvimos lidiando con asaltos Hay bandidos en esta área Estuvo tranquilo unos días ¿Qué diablos haces aquí? Pensé que te encontraría en Jackson Estaba intentando que la planta vuelva a la vida Estaba funcionando antes Pero una de las turbinas se dañó Tenemos electricidad, Joel Teníamos Te activaremos otra vez No lo creo Ustedes tienen caballos Tenemos muchos de ellos ¡Hey Tommy! ¡Ayúdame con esto! Lo siento, volveré enseguida ¿Puedo? Sí, claro Me gusta que le acaricien las orejas ¿Alguna vez montaste? Sí, lo hice ¿Cuándo anduviste a caballo? Winston Un soldado de la zona Él me enseñó ¿Sabes? Si quieres podemos andar a caballo después Eso sería genial Vamos a enseñarme el lugar Y denme comida Que hace hambre ¿Ern? ¿Sí? ¿Por qué estás aquí? ¿No tenías que regresar esta mañana? Aún estoy esperando a Houser y al resto Para que me releven No, estaremos bien Solo ve a casa con tu familia Son solo unas horas más Lo resistiré Bien Tómalo con calma Eh, hay que entrar ¿Tommy? Eh, what? Ah Pensé que se había roto el juego de nuevo María Sí, adelante Estamos en la sala de control Steve está por ponerlo en funcionamiento de nuevo ¿Quieres ver? Yo prefiero comer con Ellie Es mi turno de todos modos Yo iré Iré contigo Ve con María y conmigo ¿Joel? Vamos, Ellie Dejemos solos a los muchachos Enviaré a Tommy Esperen Vamos Esta va a ser la sexta vez Que intentan hacer funcionar las turbinas Estuvimos aquí una semana Pero se siente interminable Tengo algo para ti ¿Qué tienes? El año pasado regresé a Texas A casa La mayoría de nuestras cosas Ya no estaban La mayoría Toma Está un poco borrosa Pero sigue siendo linda Estoy bien ¿Seguro? Es decir Dije que estoy bien Bueno La guardaré por ti Tommy, yo Necesito hablarte En privado Sí De acuerdo Veré cómo está todo con los muchachos Vamos Un duro recuerdo La foto con Con Sara Aunque creo que se podía guardar Pero bueno Apreté el análogo O sea, moví el análogo hacia adelante Y se la entregué Eh, dame un segundo Tommy Voy a ir a ver si puedo Rapiñar algo Eh, piezas Explosivo Alcohol Balas Siempre vienen bien balitas Aunque Creo que vamos bien del capítulo anterior Y Mejora la habilidad ¿Cómo vamos? 65 De río de armas Al tiro Perfecto Ahora ¿What? ¿Pide 100? Igual que el maestro de Daga Entonces Podríamos mejorar Después la distancia del modo escucha O la velocidad de fabricación Supongo Vale Sí, vamos Re bien Pero Bueno, las copias están cero Pero bueno No pasa nada No sé qué escuchaste Pero deberías ver la ciudad Somos más de 20 familias fuertes ahora Fueron María y su padre Ellos establecieron este lugar Para autoabastecimiento Tenemos cosecha El ganado ¿Recuerdas que pensábamos Que ya nadie podría vivir así? Bueno, tú así Te hacen para protegerse Los adultos hacen guardia en el perímetro Tenemos una cerca electrificada Cuando la planta está funcionando Pero aún tienes que lidiar Con los infectados, ¿verdad? Bien, no Pero es el mundo en que vivimos Bueno, quizá no tienes que Hablas como Marlin Un perrito Ey, amigo Ese es Buckley Eres demasiado guardián Eres un buen chico Pero es bueno tenerlo cerca Oh, hay algo acá Alcohol y un trapo Esos dos genios van a hacer Que la planta vuelva a la vida Creemos que lo haremos esta vez No nos crees Yo no dije eso Te han puesto un millón A que funciona Seguro Que sean dos Casi estamos listos Solo falta poner el escudo en su lugar No hay apuro Bombas de humo actualizadas La cortina de humo dura 10 segundos más Evasión y distracción Táctica y equipo Volumen 1 del manual de bombas de humo Duración mejorada de pantallas de humo Química Con el uso de técnicas de construcción correcta Se puede mejorar la duración efectiva De la cubierta de pantallas de humo Tenemos un banco de trabajo aquí Que lo vamos a aprovechar Rápidamente Antes de seguir En nuestro camino Con Tommy Uy nos queda una sola arma Por desbloquear A ver Podríamos mejorar un poquito No La recortada Bueno El diablo no lo hemos usado Así que no tengo idea Como Vamos a darle retroceso El arco también La velocidad de recargas Pistolita Uy está casi para Sí, démosle Démosle Para tenerla al máximo El rifle Velocidad de recarga Escopeta Sí El alcance para tener todo Como de nivel 1 Con las armas Ahora sí Vale Que Seguir con Tommy Que nos está ahí esperando Mientras Modificamos todo Bien Eso es Abajo Despacio Bien Eso está bien Tommy está aquí ¿Estamos listos? Necesito Un segundo Listo Adelante Vamos A ver si ahora funciona Hola Dios Lo logramos chicos Buen trabajo muchachos Que alguien vaya a la bocina Y le dé a María Las buenas noticias ¿Ves eso? Es bastante impresionante Parece que debes Dos millones Bien Vamos a hablar Claro Hay que hablarle Del por qué estamos acá Tienes todo un grupo aquí Son buenos hombres Este lugar Les da una segunda oportunidad Nos da a todos Una segunda oportunidad ¿Y por qué te fuiste De Boston? He vivido una gran aventura Hermanito Creo que tiene algo Que ver con esa niña Tiene que ver Completamente Con esa niña Bueno Continúa Es inmune ¿Inmune a qué? Lo sé La he visto inhalar Esporas Como para eliminar A varios hombres Y nada Tampoco lo hubiera creído Pero puedo mostrarte Bien Lo creeré ¿Por qué la trajiste? Debía entregarla A las luciérnagas Según supongo Son tus muchachos Terminan el trabajo Y se quedan con el pago No he visto una luciérnaga En años Pero sabes dónde están No estoy pidiendo mucho Tommy Solo busco algunos equipos Algo para ponerme en camino ¿Qué te hace pensar Que haría esto por ti? Esto no es por mí Tommy Es por tu maldita causa Mi causa Es mi familia ahora No estás hablando De un paseo Por el parque ¡Cielos! Haz que María Consiga algunos De tus amigos renacidos Tienen familias también Tommy Necesito esto Quieres equipos Está bien Pero no quitaré A esa chica De tus manos Así vas a pagarme ¿Pagarte? Por los malditos años Que cuidé de nosotros ¿Cuidaste? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas De esos años Sobreviviste Gracias a mí No valió la pena Te traigo la cura Para la humanidad ¿Quieres jugar Al hermanito susceptible? No estamos en casa Si me pones Las manos encima De nuevo No acabarás bien ¿Qué es eso? Nos atacan ¿Aún recuerdas Cómo matar, verdad? Sí Ahora viene lo bueno ¡Mierda! ¡Bandidos! ¡Deténganlos! ¡Que no entren al edificio! ¡Que no entren al edificio! Oye, ¿en serio? ¿Cómo aguanta tanto? ¡Mierda! Le di la cabeza ¡Ah! ¡Por acá! ¡Mierda! 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 Bueno, es de un tiro Y la verdad Recarga bastante lento Bueno, hay dos ahí Los tengo pero encima Y yo me pongo a cambiar de arma Bueno, no tendrán nada Vamos a... Sí, vamos a darle con la escopeta Y... ¡Ah, el arco! Vamos a dejarlo ahí por si... Por si me quedo sin munición a la mitad del camino Y... Tengo que... Salvarme a la vida Botiquín lleno, acá Esquema de la planta Esquema de la planta de energía Oh, vale Wow Esto me gusta ¡Vayamos al puente! ¡Los caminos están enredo en el sitio! ¡No, estamos atrapados! ¡Iremos para allá! Solo... ¡Quédate! ¡Están aquí! ¡Eli, escóndete! ¿María? ¡Bum! Quedó arriba de... De la turbina O sea, en serio Le di tres tiros Y no se murió Vamos a poner la... El revólver Y vamos a darle con el... Con el diablo Falla el tiro ¡No! Esa sí Ese fue, pero muy certero Bien, otro más Excelente Por acá hay uno ahí abajo Bueno, por lo menos me... No me cayó de lleno Perfecto Me vendría bien un poquito De munición de escopeta Pero... Vamos a ver si el... El que le dimos acá Con la... Con la recortada Eh... No, precisamente no tiene nada A ver acá Tenemos una simple botella Sí Perfecto Justo está... Estaba pidiendo eso Excelente Vamos, recarga Joel Bien Son tres balitas Pero que... Me pueden sacar a alguien De encima Eh, tenemos seis A ver si cuela Puede que cuele Ah, no Acá ya estuvimos, cierto No, no hay nada No puedo dar... No puedo dar un salto No Parece que nadie la... La pisó Así que no... No va a explotar Tengo munición de rifle Vamos, vamos Ah, esa heli Uh, casi la baleo ¿Dónde hay más? Uh, uh, uh Contigo vamos a usar el Lachi Adiós Somos nosotras, somos nosotras Calma, calma ¿Estás bien? Sí, sí Estoy bien Joel Venía de todos lados Luego María dijo Tenemos que correr Entonces atravesamos las mesas Y un tipo enorme Entró con una escopeta Tranquila, tranquila Escucha Y luego Ey, ey, ey ¿Estás herida? No Maldita sea Necesito hablarte De ninguna manera Dile que busque a otra persona ¿Tienes idea De cuántos hombres Perdimos hoy? ¿A qué se debe todo esto? ¿Eso tiene algo que ver conmigo? Precisamente Hablaremos de eso después ¿Te dijo dónde está el laboratorio? Hablaremos de eso Después Después Bien Basta uno solo Un error Un error Y me convertiré En una de esas Viudas, ¿sí? Tengo que hacer esto No sé qué más decir Bien María Aquí vamos Tú Si algo Si algo le sucede a él Será tu culpa Es agradecida Sí, lo sé Solo se preocupó por Toby Llevaré a la niña Con las nociérnegas No tienes que preocuparte Es mejor así Tal vez algo bueno Resulte de todo esto Debo hablar con él De nuevo No te escuché Joel ¿Qué? ¿Qué pasa? Esa niña tuya Tomó a uno de los caballos Y se largó Maldición ¿Hacia dónde? Vamos Acabo de verla salir a caballo Regresa adentro Ayuda a los otros a limpiar Bien Ten cuidado Esta parte es muy genial Con el caballo Está hecha para apreciar El escenario Y por eso ponen la música No pudo haber ido muy lejos La encontraremos No te preocupes Miña testa ruda ¿Suele hacer cosas como estas? Nada como esto No sé qué está pasando Es muy lindo el paisaje Es precioso Además se ve como la naturaleza va tomando Lo que le pertenece Quizás hay que devolverse Por acá El tema que suena es una variación Quiero decir más lenta Y suena increíble Por acá Por acá Yo te cumplo ¿Cuántos ves? Son demasiados Rodéalos Te cubriré Le daré con la molotov Bueno Esperemos que sí No Al parecer no Hay una acá Lo acabo de ver Lo acabo de ver Le di justo en la molotov Bien En la cara Tú Sí Hay uno ahí Bueno Esperemos que no salga uno de ahí Es en serio Es en serio Que fallé ese tiro Lo tenía encima Vamos a ver Ahora sí Viene uno acá Bien Oye pero Yo vi la escopeta ¿Ese tipo tenía escopeta? Ese tipo tenía escopeta Y no me la dio para munición Trapo Una flecha Nada más por aquí Ahí Aquí estás Aquí estás Aquí estás Muere Esa fue buena Esas son todos Excelente Vale Son todos Entonces podemos revisar Esta gaveta No No hay nada A ver acá Con el tipo Que está Sin cabeza De hecho No hay nada Ahí hay más huellas de caballo Por ahí es el Es el camino Y acá ¿Por qué no me dan nada? No me dan munición Aquí No Vale En pistolas estoy Pero mal Necesito Munición de pistola Ahora Ah Probablemente Tengamos que Devolvernos Al caballo Vamos De vuelta A los caballos Ah Excelente Vamos 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 Las huellas Siguen por aquí Solo espero que no La hayan capturado El paisaje es muy lindo Sigo diciéndolo Aunque esta parte De noche Y con chasqueadores Horrible Eli arrancó bastante lejos A mi me parece Bueno ahí se ve Se ve una Un par de casas Bueno Es un puente De hecho Un rancho Mira Junto al rancho Es nuestro caballo Tiene que estar aquí Hidden Pines Corral El área parece Despejada Vamos amigo Descansa Ten cuidado Eli Oh Tenemos 30 ya Si Démosle con ese Que es bastante útil Detectar A tiempo Los enemigos Acá Bueno Una tele enorme Tenemos un ajedrez Bien Colgante de luciorna ¿A quién tenemos? Brent Pino 00 03 17 Ah Pues ahí no hay nada Tenemos Adornos Nada por aquí Nada por allá Vale Escalera ¿Se podrá abrir esta? No Creo que eso sería Como un closet No Los cajones No Acá tampoco El Comedor Eso que sonó Fueron ratas Bueno Probablemente Sean ratas Tenemos Un Trapo Tenemos salud Pero está llena La lavandería Tenemos Trapo Explosivo Y alcohol Tenemos todo ¿Qué podemos craftear? Mejorar el hacha Nice Y Vale Y el hacha Ah como que la reafirma Para tener golpes Extra Wow Eso Eso viene de Lujo Yo pensé que Le ponía Cuchillas al hacha Para hacer más daño ¡Eli! Estoy aquí Dios santo Punto cero Savage Starlight Punto cero Manual 12 Punto cero Pasaron 15 días Desde que los viajeros Detectaron al Von Neumann Descamuflado El ataque mató a la mayoría De los integrantes De la tripulación Y tal vez Más importante Interrumpió La reacción en cadena En el motor de punto cero A velocidades por debajo De la velocidad de la luz Les tomaría 6000 años Llegar al planeta de origen De los viajeros Están cerca Pero no lo suficiente Para Daniela La esperanza parece estar Perdida Tenemos un PC Pósteres Un cuadro Vale Bueno Cinta Explosivos Cuchillas Nada más por aquí Bueno Probablemente Ahí esté Eli O está ahí al fondo Así que vamos a A saber Ah Baño Perfecto Vamos a tope Igual Me gusta Eso me gusta Vamos A tope Tú Otro baño Y Acá no hay nada O sí No No se puede tomar eso Vale Ahí debe estar Eli Esto es por lo único Que se preocupaban Chicos Pelis Decidir qué camisa Iba con qué pollera Es extraño Arriba Nos vamos Vamos Y si digo que no ¿Te das cuenta De lo que significa Tu vida? ¿Ah? Correr de esa manera Ponerte en riesgo Eso es algo muy estúpido Bueno Creo que estamos desilusionados El uno del otro ¿Qué es lo que quieres de mí? Admite que quisiste Deshacerte de mí Todo el tiempo Tommy conoce Esta área Mejor que ¿Qué hablo con eso? Bueno Lo siento Confío en él Más de lo que confío En mí mismo Déjate de estupideces ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? No Puedo infectarme Puedo cuidarme sola ¿Cuántos momentos de peligro tuvimos? Bueno Parece que nos ha ido bien hasta ahora Y ahora te irá aún mejor Con Tommy No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? María me habló acerca de Sara ¿Eli? Yo Estás caminando Por terreno peligroso Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea De lo que es perder a alguien Todos mis seres queridos También han muerto O me han dejado Todos Excepto tú Así que no me digas Que estaría más segura con otro Porque la verdad es que Solo estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y sé bien que no soy tu padre Y seguiremos nuestros propios caminos Estén alertas No estamos solos Vi entrar a dos Y hay muchos más adentro Pero Joel la quiere como hija Vamos a tirar de arco por ahora Si se va todo al cuerno Cambiamos a escopeta Calma, calma, calma Bueno, al parecer ¿Es en serio? ¿Es en serio que en ningún momento le dio? No puedo creerlo La animación ¿Es en serio que la animación nunca me dejó Atacarlo con el hacha? Es la muerte más estúpida que he tenido hasta ahora La muerte más imbécil que he tenido hasta ahora Dime que se puede recuperar Bien Espera Bien Dos por uno Me vio Tienen que haber más Bien La casa está despejada Bueno, la flecha se hizo polvo Oh, qué rabia Esa muerte Fue súper imbécil Regresemos con los caballos Despejado ¿Necesitas una mano? Lo tengo Vamos 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 No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Aquí está. Los chicos verán películas a la noche. ¿Dónde está su laboratorio? Está muy lejos, Universidad del Este de Colorado. Vamos, Big Horns. Eli baja del caballo. Devuélveselo a Tommy. Me quedaré con este amigo, si te parece. No me hagas repetir las cosas. ¿Qué haces? Tu esposa me asusta un poco. No quiero que me persiga. Perdón por robar tu caballo. Vamos, vuelve a la ciudad, discutiremos esto al menos. Ya me conoce, ya me decidí. Universidad del Este de Colorado. ¿Cómo encuentro el laboratorio? Edificio de ciencias, parece un espejo gigante. Imposible no verlo. Tú cuida a tu esposa. Hay un lugar aquí para ti, lo sabes. ¿Estás bien? Estoy bien. Adiós, hermanito. Vamos. Una ardilla. Bien, se llama Turnover. Y si avanzas las diez yardas, ¿vuelves al primer down? Primer down, es correcto. Cielos, es confuso. Tienes que jugarlo un par de veces. Después tiene sentido. Nunca he entendido, de hecho, el fútbol americano. Nunca he podido entenderlo. Puedes desmontarte el caballo y pasando el triángulo. Ok, para poder explorar. Pero vamos a echarle un vistazo acá. Y hablando de fútbol americano, recuerdo que cuando era niño... Bien, vamos. ...con el 28-1 en ese tiempo. En el disco demo que venía, con el play, había un juego de fútbol americano. Y yo jugaba muchísimo, pero no entendía nada. Nunca lo entendí y yo lo jugaba milas de veces. Es un buen recuerdo de cuando era niño. ¿Se podrá entrar ahí? ¿Se podrá entrar a esta caseta? Bueno, esperemos que sí. Para poder... Para poder rapiñar un poquitito. ¡No! No puedo entrar. Vuelvanse hacia atrás. Bueno, me acabo de dar cuenta de que ahora Jowell tiene chaqueta. Sí, ahí hay cositas. Acá hay cosita, acá hay tema. Vuelve enseguida. Tenemos 10 de... ...de punto de habilidad. Bueno, pensé que era algo de eso. Un trozo de madera roto. Vamos, atrás. Vamos a... ...avanzar un poquitito. Para hacer una universidad es... ...pero gigantesca. Es colosal. Vale. Vamos. Bien, vamos. No creo que pueda saltar el caballo por acá o sí. Ah, sí. Ah, para allá se puede ir. Pero me di cuenta de que acá se puede... ...se puede explorar. Vamos a echarle un ojo a ver qué encontramos. Vamos. Ya que estamos acá mismo. Entonces, ¿en estos lugares la gente vivía aquí y estudiaba? Aunque ya eran adultos. Sí, estudiar. Salir de fiesta. Y decidir qué hacer. Averiguar qué querían hacer con sus vidas. ¿Será con Daga? Ah, tenemos tema acá. Tenemos tema. Excelente, excelente. Tenemos una pieza. ¡Lanza llamas! Arma nueva. ¡Lanza llamas! Vale. Piecesillas. Un banco de trabajo. Vamos a mirar si es que no... Claro. Si es que no hay más piecesillas por acá para tomar. Tenemos cinco de habilidad. Y más piezas creo. Sí, tenemos diez. Y acá también. Vale. No, dejemos el tronquito ahí porque estoy bien con mi hacha. Bien. Vale. Hagámoslo. Ah, es la última arma que puedo equiparme. Velocidad de recarga. Sí, aumentamos el diablo porque es jodidamente lento. Extensión. Aumenta el esparcimiento. Aquí nada. Velocidad de recarga. Disparo. Capacidad del cargador. Sí, ¿por qué no? Arco. Estamos a tope. Y vamos a darle este porque sí. Y yo creo que es un buen momento ya para ir dejando el episodio de hoy hasta acá. Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Recuerden abajo dejar un comentario si es que sí lo desean. Darle un buen like al video si es que les gustó. Siempre se agradece. Recuerden también seguirme en mis redes sociales que están por aquí abajito de la descripción. Y nos estamos viendo en un próximo episodio de The Last of Us en compañía de Joel y Ellie. Saludos a todos. Cuídense. Adiós.